¿Qué querés? De la vida. Dejala. No te pongas herosa vos. No te metas con ella. Vámonos mañana. Nos di a May, nos vamos. Hola. Los días de viaje, más o menos. De la frontera al lado debe haber mediodía. ¿Lo querés? No. Entonces no lo veas más. A él ni a nadie. Mírame cuando te hablo. ¡Restite! ¡Dale! ¡Suéltala! Tu final es feliz. Este no es el final. Nuestro amor merece otra oportunidad. Yo te amo con locura. Solo vivo para ti. Yo te amo con el alma. Mi corazón no es nada. Si no estás...